Todos los días miles de profesionales cambian de trabajo, industria, giro de negocio y esto puede suceder por múltiples factores. A lo mejor no consiguen empleo en la industria que ya han trabajado por varios años o quizá tuvieron un negocio, un emprendimiento, no resultó como ellos pensaban o esperaban. Muchas personas sienten que ya cumplieron un ciclo en ese puesto de trabajo o en un giro de negocio, quieren salir de esa zona de confort y arriesgarse a algo nuevo, tomar nuevos rumbos, crecer, tener nuevas oportunidades. El aprender nuevas habilidades, conocer nuevas personas y el cambio en sí conlleva tiempo, compromiso, esfuerzo y por supuesto que levanta y despierta algunos miedos y algunas personas no se deciden a tomar este cambio por miedo al que pasará. Sin embargo, es mejor tomar esa oportunidad, ese cambio y aunque te equivoques, los errores conllevan aprendizajes. Es mejor arriesgarte, así te equivoques, que vivir todos los días cuestionándote qué habría pasado, sí, qué hubiera sucedido, cómo sería y vivir con esa incertidumbre. En este video te quiero compartir algunos tips para que se te facilite y tengas mayor probabilidad de éxito en ese cambio. Si te gusta este video, recuerda darle un like y suscribirte a mi canal donde hablamos de marca profesional, empleabilidad, talento humano y mucho más. Tip número 1. Analiza muy bien el giro de negocio, industria, puesto de trabajo, cómo ha sido su historia, cómo está actualmente en el mercado, cuál es su proyección. Si esta pandemia algo nos ha enseñado es que de la noche a la mañana las cosas pueden cambiar y necesitamos tener un plan A, B y C. Hemos visto también a lo largo de los años, en las últimas décadas, industrias como la salud, la tecnología, han tenido un crecimiento exponencial y difícilmente pueden verse afectadas. Por otra parte, con la pandemia, por ejemplo, industrias como la aeronáutica, el turismo, entre otras, se han visto muy afectadas. Recordemos también que con el tiempo las industrias, algunos puestos de trabajo van quedando obsoletos o tienen que transformarse. En este video te comparto 10 trabajos que posiblemente van a desaparecer en el futuro. Tip número 2. Prepárate lo mejor posible. Hoy en día, gracias a la tecnología, estamos a unos cuantos clics de gran cantidad de información. Puedes acceder, la mayoría de ella, incluso gratuita, a través de podcast, videos, documentales, artículos, entre otros, y aprender. Adquiere la mayor cantidad de información. La curva de aprendizaje normal de una persona es de 6 meses, pero si vas a enfrentarte a un cambio, a un nuevo puesto de trabajo, a un nuevo giro de negocio, debes aprender lo más rápido posible y absorber esa información cuanto antes. Tip número 3. Averigua quiénes tienen la mayor influencia, quiénes marcan tendencia en ese giro de negocio, en esa carrera. Síguelos, aprende de ellos, de sus aciertos, de sus errores. Puedes encontrarlos y contactar con ellos a través de plataformas como LinkedIn, la red profesional más grande del mundo. En este video te cuento cómo contactar con ellos, con este tipo de personas, e incluso cómo acceder al mercado laboral oculto. Una vez que hayas entablado una relación de amistad, una relación profesional con personas clave, que te puedan brindar esa primera oportunidad, o al menos que puedas adquirir a través de ellos algo de experiencia, sea por honorarios, por facturas, por horas, o si la parte económica no es tan relevante para ti en este momento. Si eres estudiante, puedes hacer pasantías o puedes hacer algún tipo de voluntariado. No digo que sin experiencia no vayas a conseguir esa gran oportunidad, pero sí, por supuesto que te da un punto a tu favor. Tip número 5. Debes ser optimista, tener ideas de crecimiento, de que vas a tener éxito, de que lo vas a lograr, tener un lenguaje positivo contigo mismo. Es normal que puedas tener miedos, dudas, quizá incluso muy en el fondo no estés convencido al 100% de lograrlo. Pero si quieres tomar ese riesgo, debes esforzarte, comprometerte y tener la mejor actitud posible ante este nuevo cambio. Hay otra frase en inglés que me gusta mucho y dice, fake it until you make it. Significa, píngelo hasta que lo logres. Así no te la creas al 100%, pero píngelo. Haz todo lo posible por lograrlo y verás que el resultado va a ser ese. Lo vas a lograr. Tip número 6. Empieza rápido. Probablemente has escuchado sobre el parálisis por análisis. Y puede ser peor el quedarte estancado y no empezar por ese miedo, esa indecisión, no saber bien qué hacer o no estar seguro. Muchas personas jamás llegan a estar seguros o a estar listas. Es como el ser padres. Creo que nadie está listo al 100% para ser padres. La única manera de saberlo al 100% es cuando ya lo vives, ya lo experimentas, ya lo eres. Así que es mejor, así sea, empezar por un camino equivocado. El equivocarte es parte del proceso. Tómalo como un aprendizaje. Pero esa incertidumbre, como hablaba al inicio de preguntarte qué hubiera sido así o cómo sería mi vida, cómo hubiera cambiado mi vida, es peor que el empezar, el tomar acción. Con eso no digo que no analices. Por supuesto, es importante hacer una pausa, analizar, pensar, pero no tanto tiempo como para perder ese impulso de querer cambiar, de querer algo mejor. Debes aprovechar ese impulso y con él crecer, tomar acción. Escucha mucho a tu intuición, más que los comentarios negativos de otras personas o incluso tu propio miedo. Tip número 7. Pon tus finanzas en orden. Claro que esperamos y esperas lo mejor de este cambio. Sin embargo, debemos tener los pies fijados sobre la tierra y saber que el cambio siempre genera ciertas incomodidades, situaciones y hay que estar preparados para ellas. El tener controladas tus finanzas te va a dar paz y tranquilidad mental, que es muy importante. Si no tienes esta parte en orden, en el momento menos oportuno le vas a sumar a tu mente mucho estrés, mucha tensión. Así que si te es posible, ten un colchón, un ahorro y lo que debes hacer es reducir tus gastos. Reducir tus gastos. Esto incluso te puede servir como un impulso de que sabes que en el momento que ya empieces a tener éxito con este nuevo cambio, tu estilo de vida va a mejorar, pero reduce tus gastos para que tengas esa tranquilidad y paz mental en cuanto a tus finanzas en el momento que más lo vas a necesitar. Estoy segura que si aplicas estos 7 tips vas a estar mucho más preparado o preparada para este cambio. Por favor, si tienes más ideas, más tips de cómo prepararte para este cambio, escríbelas en los comentarios. Espero que este video te haya gustado. Si fue así, dale un like y recuerda suscribirte a mi canal para ver mis próximos videos. Eso es todo por el día de hoy. Hasta la próxima. Chao.